Es un sitio web que puntualmente el contenido es exactamente el mismo del anterior, con algunas cuestiones actualizadas. Es un entorno mucho más amigable, moderno, de fácil acceso. Lo que busca es brindarle facilidad y acceso directo a los servicios y a la información que la ciudadanía necesita. Así que bueno, no se van a perder porque van a encontrar los mismos, digamos, segmentos que tenía el anterior, nada más que por ahí con atajos más directos y más amigables en cuanto al acceso a la botonería y demás. Incluso en breve se va a poner en funcionamiento un botoncito que se llama asistencia al vecino, donde van a estar, por ejemplo, acceso directo a teléfonos de corralo, servicios y demás. Cuestiones que son las consultas que nosotros recibimos habitualmente con mayor frecuencia en el área de comunicación y prensa. Este nuevo sitio tiene bastante más contenido de historia y bastante más contenido de lo que ha sido la gestión del Dr. Briner. Por ejemplo, tenemos un botón donde acceso a obras y servicios, donde hay un link de las noticias de todas las obras y servicios que se han hecho durante estas dos gestiones. Y de la misma manera, hay un botón de la fiesta de la pelota, donde están todos los años con un pequeño resumen en cuanto a imagen y a texto de las actividades que se han llevado adelante. Y esta bandera que tiene la gestión de enaltecer el orgullo de los belvillenses como creadores de la pelota a través de este festejo que es la fiesta de la pelota. Puntualmente, en este año 2022, van a ver edición 2022, fiesta de la pelota, se van a encontrar toda la parte operativa que necesite el evento. Por ejemplo, todos aquellos feriantes que deseen participar, muchos ya se han acercado a la Fundación para el Desarrollo, ahí van a tener la explicación, el horario que pueden ingresar a la feria, un formulario que deberán completar y además las tarifas, porque hay tarifas diferenciadas, así lo ha estipulado la Fundación para el Desarrollo, para aquellos feriantes locales, para aquellos artesanos y para aquellos feriantes que no son de la localidad.